con este desafío de contar las diferentes historias y perspectivas en la creación de la comunidad alrededor del ACNIC. Y creemos que se logró el resultado, se logró el objetivo. Nosotros fuimos más asesores técnicos, asesores documentales, más que un cliente solicitando un producto. Entonces, les voy a pasar a continuación a Caro para que platique un poco de cómo fue ese proceso de elaboración y ese proceso de documentación y registro de todas estas historias. Caro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y quisiera agradecer también a todas las organizaciones que han hecho posible este trabajo de investigación. Oscar ya resumió los objetivos principales, el propósito principal que tiene esta publicación, que es documentar un proceso que se remonta a principios de la época de los 90 y aprovechando que todavía tenemos los testimonios vivientes de la mayoría de las personas que estuvieron involucradas en el desarrollo de lo que es el ACNIC y lo que es todo un ecosistema regional de organizaciones, incluyendo las aquí presentes y en términos de construir lo que tanto Brega, LACNIC como LAC-TLD, ICAN y ISO, que es por construir una comunidad técnica específica con las características y necesidades que tiene la región de América Latina y el Caribe. Con esta misión, la investigación, digamos, se basó fundamentalmente en entrevistas a unas 45 personas, análisis documental, hay muchas fuentes, testimonios, listas de correo, actas de asambleas, en fin, mucho material que es muy rico y realmente hacer una publicación que sea, digamos, de interés general, digamos, que cualquiera de ustedes pueda leer, pueda aprovechar y pueda apropiarse, digamos, de esta lectura, de esta publicación, es también un desafío y, bueno, quisimos hacerlo en forma, digamos, amigable. No es una lectura, consideramos que no es una lectura ni académica, aunque sí está fuertemente respaldada en evidencia, en entrevistas, en testimonios y en documentos. O sea, la publicación está estructurada en cinco partes, tiene una introducción, que aquí, digamos, hay un tema fundamental, que es rescatar una genealogía, digamos, en la generación primero de un ecosistema y luego en los hitos que han ido marcando la creación y la evolución del ACNIC, ¿no? Desde sus distintas fechas de consolidación y maduración institucional hasta la actualidad, pero nuevamente es un recorte y pueden quedar asuntos y tópicos que no entran, que no han podido entrar, pero, bueno, buscamos reflejar, digamos, los principales hitos político-institucionales, ¿no?, como consolidación de una organización y un ecosistema. El segundo bloque, digamos, el segundo capítulo trabaja sobre la construcción del ACNIC y su comunidad y aquí específicamente nos referimos a todo este proceso histórico en mucho detalle, desde principios de la década de los 90, las redes académicas y luego, digamos, cómo se fueron sumando los distintos actores de la comunidad, de empresas, de telecomunicaciones, los operadores, para llegar luego a tener un consenso y formar el ACNIC en el acuerdo constitutivo original en Santiago de Chile en 1999. El tercer capítulo desarrolla, digamos, lo que tiene que ver con la construcción de un modelo participativo en la región, digamos, y todas las formas que adopta el ACNIC y este ecosistema para promover, visibilizar el trabajo de una comunidad técnica y brindar un espacio en el cual los distintos intereses de la comunidad de seguridad, la comunidad de PB6, todos los actores que encuentren en el ACNIC un punto de convergencia para poder discutir temas que cada vez están, son cada vez más transversales a todas las discusiones. Bueno, el cuarto capítulo está asociado al fortalecimiento de una mejor internet en la región. La ACNIC siempre tuvo como misión y objetivo ser un registro de internet regional sustentado en las debilidades, en las fortalezas y en las características propias que tiene la región de América Latina y Caribe. Y es un modelo único de registro, no es una imitación de otros, cumple con representar los intereses y las características de una región con sus particularidades y esto es muy importante y aquí vamos a ver entonces en este capítulo muchas de las iniciativas que probablemente ustedes conozcan hoy enmarcadas con este objetivo del fortalecimiento de las capacidades. Y por último, un breve capítulo de cierre, digamos, donde se elabora sobre el futuro de las instituciones en la región de América Latina y Caribe, los principios de gobernanza que deben estar orientando al ACNIC y a la comunidad técnica en su modelo de gobernanza, de transparencia, de rendición de cuentas de cara a los próximos 25 años de la internet que esperamos. Muchas gracias. Y precisamente sobre el capítulo 3, donde se habla sobre un modelo participativo, tenemos a ICAN, quien tenía interés en platicar esa historia sobre ese desafío, de cómo hemos activado a través de diferentes foros técnicos, foros de la comunidad, el modelo de múltiples partes interesadas. Y está Rafael Ibarra, en nombre de ICAN, quien nos puede platicar al respecto. Gracias. Sí, en nombre de ICAN, la Corporación Internet para Nombres y Números Asignados, es un gusto, un honor y un privilegio haber participado, haber apoyado la edición y posteriormente la publicación de este libro. En parte porque en efecto muestra vívidamente en una narrativa ágil y fluida el desarrollo de esta comunidad de múltiples partes interesadas que en nuestra comunidad, en el ACNIC, exhortamos y ejemplificamos a diario, materializado como un ejemplo en la Casa de Internet, donde están las organizaciones que estamos aquí y otras más, también convivimos ahí. Esto es un hito importante, replicar y reproducir este modelo de múltiples partes interesadas con la participación amplia de toda la comunidad en un registro regional de direcciones como es el ACNIC. De hecho, históricamente, después de tres registros regionales haberse fundado, surge el ACNIC y es prácticamente el primero que pasa por el proceso de acreditación, de validación de ICANN históricamente, lo cual también abona a esa vinculación histórica que tenemos entre las organizaciones que estamos acá representadas y por lo cual, pues reitero, nos complace como ICANN haber sido parte de esta iniciativa y los invitamos a todos en su momento a dar completa lectura a este libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Alito. Y una de las organizaciones que antecedió también esta institucionalización en la región es también el LAC-TLD. Tenemos a Ernesto Bojorquez, quien nos puede también platicar su punto de vista. Hola, buenas tardes. Nuevamente, gracias también por permitirnos participar de este esfuerzo que consideramos que es sumamente importante. Quizá hoy, pues obviamente ha sido un esfuerzo grande documentar los primeros, estos primeros años de historia del Internet de alguna forma y estamos seguros de que cada vez esto va a ir acelerando y vamos a tener la continuación de esta historia, que vamos a tener que escribirla ahora, apenas estén sucediendo los acontecimientos, porque de alguna manera el Internet va acelerando y cada vez sería más difícil tratar de esperar en bloques tan grandes de tiempo para después documentarlos. Estamos seguros que hoy prácticamente vamos a tener que estar documentando día con día lo que está sucediendo y van a ser cada vez más retos los que vamos a tener que sortear. y yo creo que es sumamente importante tener estas memorias para poder desarrollar más rápido el Internet y no cometer errores que en algún momento pudieron haber sucedido. Yo creo que va a ser sumamente importante toda esta documentación que se está generando. Y pues gracias, gracias a Carolina por este esfuerzo y fue un placer para nosotros participar en él. Gracias Ernesto. Y un actor que ha sido clave e impulsor de algunos de los foros, de la mayoría de los foros técnicos de la región, es precisamente Internet Society, quien participó y también tenía interés de reflejar esa historia y esa documentación de esos desafíos que han tenido todos estos foros. Cristian, ¿qué nos puedes platicar? Sí, gracias Oscar. Y es un reconocimiento al valor que tiene esa comunidad, que trasciende un poco el registro y es justamente el valor que como organizaciones vemos en esa comunidad y somos mucho más que tres organizaciones las que aprovechamos al valor de juntarnos a todos y hacernos conocer. Como decía Oscar, la comunidad de operadores es un ejemplo de comunidad que ha surgido y que ha aprovechado todo lo que ha hecho LACNIC, la comunidad de puntos de intercambio de tráfico. Ahora recientemente anunciaron la de proveedores de servicios de Internet en esta reunión, la de redes académicas. Y no solo las que son regionales, sino que a través de esta comunidad de LACNIC hemos ido apoyándonos en nuevos grupos locales, nacionales, que también nos ayudan a las organizaciones a hacer nuestro trabajo. Así que en realidad es un reconocimiento y agradecimiento a LACNIC y a Caro por el libro. Excelente, muchas gracias. Creemos que como LACNIC y como toda esta comunidad extendida, no solamente regional, sino que efectivamente como comentaba Christian, todas estas comunidades locales tenemos mucho que contar. No son solamente los 20 años de historia de LACNIC, sino 25, 30 años de Internet en la región. Son muchas organizaciones las que se han involucrado, muchas personas más. Si bien el libro solamente refleja alrededor de 40 personas entrevistadas, solamente entre comillas, porque debe ser un desafío agendar todo esto y diferentes entrevistas. La recolección de toda esta información, pero creemos que el resultado se logró. Creemos que el resultado es de alto valor para la comunidad y que sea un elemento de aprendizaje, de identificar esos desafíos y cómo han sido resueltos en el pasado para seguir construyendo de manera permanente esta comunidad. El libro va a estar disponible en la página de LACNIC y en algunos otros sitios, pero por lo pronto si ustedes entran a la agenda del evento, donde está la sesión del día de hoy, ahí está el prólogo y en el momento en que esté disponible la versión en línea lo vamos a publicar. Es un documento de aproximadamente 150 páginas, 200 páginas en estos cinco diferentes capítulos que espero que sea de su agrado. Muchas gracias. Muchísimas gracias Oscar, Carolina, Lito, Ernesto y Cristian por presentarnos el libro sobre nuestra comunidad. Así que los invitamos a todos a leerlo. Gracias. Ahora, para la siguiente presentación invitamos a…